Hola chicos, soy en Educate con Lina Ciudadanía. En nuestra ruta de retroalimentación estaremos hablando del modelo social de derechos. Este es un modelo que podríamos definirlo como una organización política cuya naturaleza es asegurar, respetar y garantizar la realización integral de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son la razón de ser de este modelo. No se trata solamente de reconocer esos derechos, sino que se obligan a las instituciones que están al mando a que den las condiciones digamos sociales para que pueda existir un disfrute de todos estos derechos como tal. Ahora bien, este modelo es la evolución de lo que es el estado liberal de derecho, cierto que digámoslo así también fue la evolución de lo que se conoció por allá en el siglo XVI, siglo XVII como el estado absolutista y en donde el poder se concentraba en una sola figura, cierto, era el rey, el monarca, el monarca era quien ejecutaba, el monarca era quien administraba, no había un control digamos del poder como tal porque el rey lo hacía todo. Entonces en este modelo de estado social de derecho absolutista se dieron muchas arbitrariedades, se dieron muchos abusos de poder y por eso pues se va evolucionando a este modelo del que estamos socializando en este momento. En el estado social de derecho podemos identificar diferentes características, por ejemplo desde una visión política al estado se le asigna esa obligación, esa responsabilidad de defender, de garantizar la democracia. Para eso se debe por ejemplo promover todo lo que es la participación ciudadana, de qué manera, por ejemplo impulsando asociaciones civiles, juntas de acción comunal, gremios económicos, desde una parte económica al estado se le asigna esa función de intervenir en la economía pero además es el encargado de dirigir integralmente todo lo relacionado con ese proceso de desarrollo, se debe establecer el estado su forma, sus reglas de juego, cierto, con todo lo relacionado con las relaciones económicas, de manera que se haga efectivo ese ejercicio de libertad económica. Por eso tiene como prioridad el modelo de estado social de derecho, la protección pues de los sectores más vulnerables, cierto, controlando esa economía privada para evitar abusos, para evitar explotación, por medio de medidas pues que como son la intervención de los precios, lo que es la prohibición del monopolio privado, control de salario, entre otras cosas. Es importante agregar también en este punto que el estado debe fomentar la iniciativa privada, debe generar condiciones para la inversión, para el desarrollo empresarial, para el desarrollo financiero, generar obras públicas, desde la parte social está en la obligación de satisfacer esas necesidades básicas de los ciudadanos, cierto, en especial de esas poblaciones que son vulnerables, que están excluidas de la sociedad, debe ser como tal un ente redistribuidor de la riqueza, cierto, prestados de servicios, digamos que es negra en alcanzar una vida digna para todos sus ciudadanos. Ahora bien, para el caso de Colombia rige este modelo de organización política, es decir, le corresponde al estado velar y garantizar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, ¿ok? Entonces, su política debe estar orientada específicamente a garantizar derechos como la vida, las libertades públicas, o sea, todo eso lo tiene que hacer mediante el uso de la ley. En este estado, o en este modelo, vamos a encontrar tres principios. El principio de legalidad, el principio de separación de poderes y el principio de formación democrática. Cuando hablamos de principio de legalidad, nos referimos rápidamente a esa, digamos, idea de que ninguna institución o que ningún, digamos, empleado público puede ejercer una función que no esté consignado dentro de la Constitución. O sea, todo debe estar enmarcado dentro de lo que dice la Constitución. La separación de poderes está relacionado con las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, pues todo esto, digamos, enmarcado a que no exista una concentración del poder. Y el principio de formación democrática, que es ese espacio que tienen los ciudadanos para poder participar y para poder controlar ciertas acciones, pues, del gobierno. En este modelo también vamos a encontrar unos principios constitucionales, característicos. Por ejemplo, el respeto por la dignidad humana, el pluralismo, la solidaridad y el principio de prevalecencia del interés general. Por ejemplo, cuando hablamos de pluralismo, significa que existen diferentes comunidades en nuestro territorio, en nuestro país, que fueron reconocidos. Es el caso, por ejemplo, de los indígenas, de las negritudes, de los raizares. Y que estas personas, digamos, que tienen una percepción diferente del mundo, pero coexisten en nuestro territorio. Cuando hablamos del deber de solidaridad, por ejemplo, se refiere a ese interés que prima por el interés general, ¿cierto? Siempre se debe ver favorecido, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel medioambiental, la mayoría. Entonces, dentro de esos derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la libertad, la intimidad. O sea, siempre va a primar el derecho a la vida frente a todos esos delitos. Cuando hablamos también de respeto por la dignidad, estamos hablando de ese patrimonio que tenemos todos los seres humanos, sencillamente por pertenecer a la humanidad, ¿cierto? Son una serie de atributos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, ¿cierto? Se les otorga por naturaleza. Y eso, pues, lo hace merecedora de respeto. Es como especie de un valor absoluto. Y el principio de prevalecencia del interés general, pues, está relacionado con que siempre debe haber un interés social por encima de uno privado. O sea, siempre debe beneficiar, debe primar el beneficio común sobre el particular. Ahora bien, hay que tener claro que las autoridades, pues, no pueden utilizar estos argumentos, digamos, teóricos para restringir postulados que tengan que ver, por ejemplo, con la libertad de la religión o que tengan que ver, por ejemplo, con el libro de desarrollo de la personalidad, entre otros. ¡Gracias!